Por fin mi amor, te tengo aquí, en frente de mí, dueña de mi mundo, ahora puedo admirar Tu hermosa piel, de su ave, te estás temblando, fíjate, está llena de favor, tu inocencia se trasluce Ya lo sé, no veo por encima, el miedo te domina, por ser la primera vez, por eso mírate Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte, tan solo tocarte, por primera vez Déjame abrazarte, poder amarte, como siempre lo soñé Ya lo sé, no veo por encima, el miedo te domina, por ser la primera vez, por eso mírate Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte, tan solo tocarte, por primera vez Déjame, déjame abrazarte, poder decirte al oído que te amo, que te amo Como nunca, como nunca volveré a amar a una mujer Que ya no eres 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 una mujer Gracias por ver el video.